explícame la forma de este atrasco de estos delincuentes a dos de la tarde y entró a jugar espero que un cliente mío se fuera a ver si lo mío y andaban en un carro eran varios ellos dejaron el carro más para adelante de la banca cuando se llevó lo que había en la banca el carro lo estaba esperando más para adelante y cuando yo quise venir a salir ya el carro había arrancado cuánto se llevó de la banca eran dos mil y pico porque ahí no se vende mucho pero me atraco dónde está esa banca en los santos arriba subiendo el nombre de la banca y el nombre tuyo sin ya que el carro de ellos de que color era blanco sonato blanco tú me decías que habían varias personas dentro de vez que se habían varias personas porque e incluso no abrió la puerta y le abrieron la puerta fue una sola persona que falla a tratar la banca sí porque ellos se quedaron más para adelante el carro se quedó más para la que puso alma no es andaba o sea y no le llegó a sacar bien porque la puerta estaba media junta y no llegó ni a entrar a la banca al otro lado porque el dinero estaba ahí mismo cerca y como lo recogió entró la mano entonces yo solo tuve que pasar y tengo que ver un atraco claro que sí incluso el carro andaba rondeando de temprano de hacia atrás el carro fue que dio riveza para atrás eso no está hablando se está bien gracias ok gracias que estaba sola en ese momento la banca